Tu canal favorito Latinísimo TV Presenta Para muchos en la Pumperí era descrito como las semillitas que decoraban el pan En algunos lugares del planeta como remedios y en otros como aderezos Y hoy conocerán su poder y cuán beneficioso es Bienvenidos al Rincón del Té Un espacio de bienestar y salud de lo natural Soy Leila Bergel Naturó Este programa es cortesía de nuestro patrocinante El Rincón del Té Tienda online de productos naturales artesanales Ubicados en Venezuela Tienen a la venta una variedad de combinaciones e infusiones 100% naturales, labrosas y saludables Para adelgazar, activar el metabolismo, diuréticos, relajantes, energizantes para dormir feliz y mucho más Cuentan con los T tradicionales y tres combos proteicos vegetales Alimentos nutritivos para oxigenar a base de pira y quinoa El reconstituyente con coláctin, maca y semilla de chía Y el huey maco con proteína huey, coláctin y maca Contáctenos a través de su cuenta en Instagram El Rincón del Té punto BZLA Y el número de whatsapp que ves en pantalla El Ajonjolí Osterstamo es originario de la India Es rico en fibra y en almidones El jaleado de corazón Existe una variedad de tipos de colores y sabores distintos Acá tenemos el ajonjolí natural y el ajonjolí blanco Con su aceite se usa en la cocina, para masajes, para el cuidado del cabello, preparar alimentos, bebida e inclusive preparar perfumes El ajonjolí contiene nutrientes beneficiosos para la salud Como es el caso del magnesio, fósforo, que brinda vitaminas como la vitamina B1, B9 y E Además tiene un alto porcentaje de calcio Contiene omega 3 y omega 6 En la medicina egipcia se usó como combustible para lámparas, para dolores circulatorios y para la artritis En África se usa su aceite por su propiedad aromática para preparar perfumes En Nigeria se usan sus hojas para atender el enfermedad de la piel y preparar una bebida con efectos afloristíacos En la medicina de Olvera se recomienda presentar heridas, quemaduras, enfermedades del hígado, diabetes y migrañas En Haití se hacen infusiones con las semillas como tratamientos para el asco Y en la República Dominicana para respirados comunes La infusión en Malasia se toma para estimular la menstruación Y en la India se hacen muchos de ascentes para prevenir enfermedades bucales y el cuidado de la delita bucana Quiero recordarles amigos queridos que Latinissimo TV está presente en Francia, España, Italia, México, Colombia y Venezuela Para hoy les traigo dos estupendas preparaciones para aprovechar al máximo las propiedades y beneficios que nos brinda esta maravillosa semilla como es el ajo La primera receta que les traigo que hoy comparto es la preparación de la crema Caín Que es la base para preparar otras cremas como la de garbanzo, el hummus o la de berenjena Es aromática y muy sabrosa Para ello vamos a requerir 75 gramos de ajonjolí entero Es decir en semillas Además de eso 35 mililitros de aceite vegetal Yo uso el aceite vegetal porque no va a permitir que pierda el aroma o cambie su sabor Vamos a requerir también un sartén Y vamos a proceder entonces a hacer la preparación Lo primero que vamos a hacer es colocar el sartén a fuego para que esté caliente Y vamos a introducir en este sartén cuando esté caliente la semilla la cual vamos a ir moviendo utilizando para ello apoyándonos con una paleta de madera ¿Para qué? Para activar la semilla y además de eso sellarla Eso nos va a permitir que las esencias y los sabores de la semilla se hagan mucho más efectivos Luego que esto ya esté tostada, que ya estén sellada sin quemarse con mucho cuidado la vamos a rotear del fuego y vamos a proceder a molerla Yo me voy a ayudar con la licuadora para eso Y después lo que vamos a hacer es mezclar ambos ingredientes hasta que se forme una masa homogénea Y ya con eso los invito a que lo coloquen en un frasco de vidrio preferiblemente con tapa Y lo coloquen en la nevera y va a durar muchísimo tiempo que va a ser la base Para que ustedes lo puedan utilizar en cremas, colocarlas en ensaladas y les va a ir muy muy bien Bueno ya está comenzando a calentar y procedo entonces a colocar el aconjolito Y le voy a ir dando vueltas como les comenté Esto lo van a hacer con mucho cuidado y moviendo permanentemente para evitar que se vaya a quemar Porque lo que queremos es que se segue Dice que es maravillosa los beneficios que tiene realmente la semilla Sobre todo para cuidar nuestros huesos, los músculos, sobre todo las articulaciones Dice yo le estoy dando vueltas y el aroma que tiene es muy muy agradable Bien, ya está bastante bien Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Por acá Y voy a proceder a darles un dato Para que no pierda ninguno de la semillita Yo me voy a apoyar de un papel de cocina, ¿verdad? Y lo voy a colocar, lo voy a extender Bien Y simplemente, esto también le va a dar la oportunidad de agregar un poquito Y lo voy a agarrar por dos puntas Y simplemente lo voy a colocar en el enlace que yo requiero O que yo voy a usar para poder moler los gramos ¿Ok? Entonces, me voy a ayudar de este recipiente Sello bien Y las patillas que he sellado Simplemente lo voy a colocar en la licuadora Y procedo entonces a moler Eso está muy rápido Y lo que voy a hacer es simplemente Con cuidado, retirarla Va a observar que ella va a tomar una consistencia Porque recuerden que ella tiene aceite Bien Y lo que voy a hacer ahora Voy a utilizar este recipiente Y voy a ir agregando poco a poco El ajon con limonido Y le voy a ir agregando la cantidad de aceite que les indique al inicio Y voy mezclando Fíjense la masa La consistencia que la crema va a tomar Y así igualmente Voy colocando Hasta completar Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Porque ella se va a pegar un poquito A las paredes del embate Pero con el auxilio del apoyo de la pared de madera Lo van a poder retirar fácilmente Y luego le colocan el resto del aceite Esta es una preparación Muy buena para que la tengan en casa Incluso en la medicina tradicional Se recomienda tomar una cucharadita En horas de la mañana Para aquellas personas que tienen dolencias o problemas articulares Le va a ir muy muy bien Aquí ya tenemos entonces La primera manera de aprovechar al máximo Todos los beneficios que tiene el ajon con limonido La segunda alternativa es una bebida Una bebida nutritiva Que nos da beneficios Porque potencia el funcionamiento de nuestros músculos Fortalece los huesos Gracias al magnesio y al calcio Que la contiene Para ello En este caso También para los dolencias articulares Va muy bien Para alcalinizar el cuerpo Y como reconstituyente Ideal para dietas saludables Y para hacer ejercicio Me refiero a aprender a hacer la leche de ajon colín Para ello vamos a requerir 50 gramos de ajon colín También enteros Y medio litro de agua Además de eso Una cucharadita pequeña de sal Y yo le voy a colocar adicional Eso es opcional Si ustedes desean Un soquecito de dos cuatitas de vainilla Entonces lo que vamos a hacer Acá en el vaso Voy a colocar otra cuchilla Ya tengo mi vaso acá listo Ya tengo mi vaso acá listo Y que voy a hacer Vamos a verrar Prendimos nuevamente la cocina Y le voy a llevar de una horita Porque Aunque el agua está a temperatura natural Yo quiero Que ella esté un poquito más caliente No tiene que hervir Tiene que estar un poquitín Y eso me va a ayudar Cuando yo lo coloque en la licuadora Pueda aprovechar al máximo De sacar todos los nutrientes Toda la licuadora Para que la leche me quede más Conquita Más concentradita Esta Quiero decirles Que esta leche es fabulosa Porque se ha comprobado Que físicamente Que 50 gramos De esta bebida O un vaso De esta De esta preparación Equivale a un bistec Así que aquellas personas Que por diferentes razones No pueden comer Carnes rojas Les va muy bien Esta alternativa Nutricional La cual va a ser Beneficiosa Para su salud Afortunadamente Yo me apoyo De la cocina Que calienta Rápidamente Así que ya Está lista Y lo que voy a hacer Es con mucho cuidado Voy a ir colocando el agua Y voy a agregar entonces La canita Y una pizquita Realmente una cucharadita Muy pequeña de sal Para neutralizar Y lo voy a colocar además Dos Para que le den mayor aroma Y sabor Dos gotitas De Vanilla Pueden utilizar Vanilla Blanca O Esta que yo estoy utilizando En el día de hoy Si le queda Si le ponen Vanilla blanca Por supuesto Le va a quedar completamente blanca La leche Y lo voy a colocar Y vamos Fíjese Esta no va a quedar blanca Y la razón es que viene Estoy trabajando Con Las Semillas Naturales que tiene en su casa, bien cuando tenemos tres tipos más comunes que es la natural, la blanca y la tostada la tostada la pueden hacer ustedes mismos en casa si llaman un poco más de tiempo también está la negra, así que se van a encontrar diferentes tipos de leche, sea con coli pero definitivamente sea negra, sea blanca o sea tostada, de verdad que les va a ir excelente porque es muy muy alimentante los invito a que lo preparezcan, recuerden visitar la cuenta de instagram, facebook youtube, de latinisimotv y la cuenta de nuestro patrocinante el rincón del ppzla si les gustó esta información los invito para que lo compartan a través de sus redes sociales con sus amigos y familiares hasta la próxima semana donde estaremos nuevamente compartiendo mucho más de bienestar y salud desde lo natural aquí en el rincón del ppzla ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.